Entonces, ¿qué opinas cuando se le pone música a cierta poesía o se hace de chis novela a una peli o este tipo de relación entre las artes, digamos? Hombre, es interesante. A mí me parece, claro, más habiéndome dedicado a cosas muy variadas, ¿no? También todo depende de cómo se haga. Yo creo que... ¿Cómo explicarlo? Si tú decides fundir artes desde un principio y un proyecto ya lo afrontas como fusión de artes y todo ya se piensa en función de esa mezcla y lo que se escribe se piensa que va a ser cantado o lo que se filma se piensa que va a ser reescrito o lo que se escribe que va a ser filmado. Si desde el principio hay una idea de que eso va a ser así, me parece un trabajo muy interesante. Luego ya lo de cantar un poema, reescribir una canción, filmar un libro o hacer una obra de teatro de una copla. No me parece mal, pero creo que a lo mejor se puede ir un poco a contrapelo, un poco ya forzado por las circunstancias. A ver, yo siempre he tenido la idea de que quienes nos dedicamos a estas cosas, pues nos dedicamos porque intuyo que tenemos algo que contar. No sé si es interesante o no, no sé si hay algo que contar, ¿no? Entonces, claro, cuando ya tienes que recontar algo que ya ha contado otro, no sé, me parece un poco forzado. Pero bueno, no sé, no me parece mal, o sea, supongo que es interesante. Yo creo que todavía, a ver, yo he hecho cosas por encargo, sobre todo en el mundo del teatro. Y claro, cuando haces cosas por encargo, también trabajas pensando que es un encargo. Es decir, si a mí me mandan escribir ahora, pondré un ejemplo que es real, que aunque parece de chiste es real. Y hace muchos años, hay un pueblo de España, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene una feria internacional del ajo morado. Esto es así, el ajo morado de... no me acuerdo cómo se llama este sitio. Que es una feria muy importante. Es que además, yo creo que debe ser de la mancha, yo creo que es algún pueblo... Es que no me acuerdo cómo... lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Pero bueno, tienen... hay una feria internacional del ajo. Y van productores de ajo de todo el mundo y se juntan en este sitio. Es una feria importantísima porque se hace allí, porque el ajo morado de ese sitio es un ajo buenísimo. Entonces, en aquel tiempo, yo estaba trabajando con los teatreros, hacíamos pequeñas piezas como falsas medievales en verso, para hacer por pueblos, por mercados medievales y por cosas así. Y nos encargaron que hiciéramos una falsa sobre el ajo. Entonces, me tuve que escribir una pieza en verso, perfectamente arrimado, sobre las propiedades del ajo. Pero, lógicamente, no te sale de dentro. O sea, por más que lo intentes, es un encargo, ¿no? Entonces, claro, te lo llevas a tu terreno, pero, claro, realmente no es algo que a ti se te ha ocurrido contar y probablemente tú no tenías que contar nada sobre el ajo, ¿no? Pero, claro, te llaman, te dicen que lo tienes que hacer y te lo van a pagar, pues lo haces lo mejor que puedes, ¿no? Pero, claro, en el fondo supongo que lo ideal es que lo que tú cuentas o lo que tú escribes, sean cosas que realmente a ti te interesa hacer y te interesa contar, ¿no?